Es la doncia del acordeón y la escuela de música típica Perico Rimpiado que comanda el director, el señor Ramón Martínez, don Ramón Es la única música, perdón, es la única escuela de música típica por aquí, por la capital Allá en los campos hay su pal, pero ya tú sabes, no hay que irse metido para adentro para encontrar este tipo de conocimiento Así que nada, mis amados, ahora tenemos un conversatorio de acordeón y música típica con la señora Doncella, la cual agradecemos mucho que nos apoye de esta manera y que nos visite aquí en la publicidad Esperemos en un futuro tenerla a ella aquí como maestra, como profesora de acordeón Así que nada, sin más preámbulos vamos a dejarla a ella en esta mano, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!